Eres la perfección hecha belleza, el susurro del viento que acaricia las fibras de mi alma, mi principio y seguramente también mi fin. Eres el encuentro con Dios y su grandeza, la ternura descrita por aquel poeta, mi paz, mi sosiego y mi esperanza. Eres lo que antes de conocerte ya había sido, la mujer de mis sueños y el manantial de amor del cual siempre, siempre vivo. Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti mi amor. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar que conoces a alguien que de amor te puede hablar, pero de una cosa estoy seguro, oh mujer, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver, No te dejaré partir, pues podría enloquecer, nada en este mundo tendría su razón de ser. Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy, solo tú. Mi forma de sentir, solo tú sabes muy bien quién soy, solo tú. Mi forma de sentir, solo tú sabes muy bien quién soy, solo tú. Mi forma de sentir, ja logza. Mi forma de sentir, solo tú sabes que estoy, solo tú sabes tu porque hace fallo. De mi forma de sentir, solo tú sabes que quieras ser. Empezamos en mi forma de sentir, solo tú sabes que estás no 아�uzio, No, te hurts quien氣. Visteis o придумon, si te arraste, cualquier cosa, Música ¡Gracias! 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 su luz plateada para platearte las sienes. Yo no sé por qué sollozan mis pobres ojos al verte, ni por qué se me despierte el niño azul de mis duendes. Será porque voy mirando cómo tu faz envejece, cómo tus ojos se ciegan y tus manos ya no tienen el vuelo con que trazaban sus bendiciones celestes. Será porque me cercioro que ya tus labios no tienen más canciones que los rezos que entre tu pecho se duermen, como antaño se dormía el niño que fui sonriente. Yo no sé por qué bajaron luceros de oro a mi mente. Será para contemplarte de cerca los ojos rientes y robarles la pureza de su fulgor permanente. Y no sé por qué sollozan mis pobres ojos al verte. Será porque ya tus pasos no son ágiles ni alegres como antaño cuando daban a mis pies andares breves. Será porque con el tiempo más católica te vuelves y cumples entusiasmada con amor tus nueve viernes y no sales de la iglesia donde me mandas a veces. En cambio sé por qué lloro en las noches de repente de pensar que puedes decirte así nomás para siempre dejándome sin tus ojos, sin tus consejos solemnes, sin tu voz y sin tus risas que son como pan celeste. Madre, yo no sé por qué me tiemblan las palabras cuando miro que te me vas apagando como se apagan los sirios. Que se te llena la cara de arrugas y de caminos por donde ya transitaron los duendes de los suspiros labrando surcos de tiempo empapados de rocío. Y no sé por qué contemplo entre tus brazos queridos la cuna imaginaria libre de penas y ruidos donde quisiera quitarme un momento los cilicios de la amargura dejada por los amores fingidos. Madre, ignoro por qué bajaron los luceros a la fuente. Será para contemplarte los ojos dulces y rientes y darte su luz plateada para platearte las sienes. Y no sé por qué sollozan mis pobres ojos al verte ni por qué se me desborda el pecho como torrente. Será porque voy mirando cómo también envejece mi corazón traicionado que sólo espera la muerte. Ay madre, no te envejezcas ni te marches de repente dejándome sin tu vida, sin tu presencia terrestre y sin tu mano que traza bendiciones en mi frente. Deja que tome los astros que bajaron a la fuente y me bañe la cabeza para platearme las sienes y me nutra con tus risas que son como pan celeste. Y déjame que te cante antes que llegue la muerte. ¡Gracias!